Estaba escuchando ahorita a nuestro canciller, el compañero Jorge Riaza, desde Washington, D.C. Él está partícipe, es la última asamblea general de la OEA que participa un canciller venezolano. Porque nosotros denunciamos a la OEA y nos vamos de la OEA, del Ministerio de Colonias, nos vamos de la OEA. El Ministerio de Colonias, ratificado, ya van 13 meses de los 24, que tenemos que esperar para que se haga efectivo. Y ese día vamos a hacer una fiesta nacional. Cuando Venezuela salga de la OEA vamos a hacer una fiesta de pueblo. Vamos a declarar día festivo para todo el país. Ministerio de Colonias. Yo me emociono mucho porque yo conozco esos escenarios. Y me tocó como canciller estar en batallas ahí. Mira, la OEA es la cosa más aburrida que hay. Yo le estaba diciendo a Silvia. No hay un escenario donde se pierda más tiempo en el mundo. No hay un escenario internacional en el mundo, en la región, en donde sea. Ponga el que sea, donde más se pierda el tiempo que en la OEA. Es un organismo inútil que lamentablemente sufrió una involución y se ha vuelto a convertir en un Ministerio de Colonias del Imperialismo Norteamericano contra los movimientos revolucionarios, contra los pueblos progresistas, contra los gobiernos independientes, antiimperialistas, un Ministerio de Colonias de agresiones. Bueno, los primeros 60 años de la OEA. Yo me acuerdo que yo asistí a un evento de los 60 años de la OEA. Y no se podía hablar de los 60 años de la OEA. Porque lo que había en esos 60 años era muerte, golpes de Estado en todo el continente latinoamericano, desaparecidos, torturados. Aparecía la invasión a Guatemala, la invasión infame a República Dominicana, nuestra hermana República Dominicana. Playa Girón, Nicaragua, Granada, golpe de Estado. Aparecía el rostro terrible de Pinochet, de Videla y de cuantos otros. 60 años de intervencionismo, de dominación gringa, imperialista, de despojo, de saqueo. 60 años. No se podía celebrar nada. Y allí dijimos, ojalá, venga un nuevo tiempo para la OEA. Aunque manifestamos nuestras dudas. Porque ese organismo estaba marcado, estaba envenenado, estaba contaminado por la huella imperial. Y ha vuelto. Yo le he dado la orden al vicepresidente, al canciller Jorge Riosa que responda todos los agravios, uno por uno. Y defienda la dignidad y la verdad de Venezuela allá en Washington. Así tenga que hablar mil veces. Mil veces defenderá la dignidad y el respeto a nuestra patria. Mil veces, compañeros de la Dirección Nacional. Y así debemos ser nosotros. El imperialismo está al desprestado, decimos nosotros en Venezuela. Y tiene una obsesión con Venezuela. Una obsesión. Y la obsesión viene de nuestras victorias. Si no tuviéramos un pueblo despierto, si no tuviéramos una vanguardia revolucionaria unida, si no tuviéramos un partido socialista unido de Venezuela y un gran polo patriótico cohesionado en el combate, bueno, sencillamente el imperialismo tendría el terreno listo para clavar sus garras y venir por lo que ellos quieren, nuestras riquezas naturales. Venir por las riquezas de Venezuela. ¿Qué quiere el imperialismo? Acabar el modelo independiente de desarrollo, de dignidad, de identidad que Venezuela ha construido, fundado por nuestro comandante Chávez. Y una vez dominado el país, caigan todas nuestras riquezas en sus manos y comience una era de coloniaje, de dominación, de esclavitud para nuestro pueblo. Así es. Eso es lo que quiere el imperio. Y el gobierno de los Estados Unidos, en estas semanas ha desarrollado, así lo denuncio, una campaña criminal, macabra, de chantaje y amenaza a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe, a todos. Los ha amenazado con quitarle las ayudas económicas, las posibilidades de financiamiento. A algunos países los ha amenazado con quitarle los flujos de turismo y cortárselo, los flujos comerciales, apretar a los migrantes que están de esos países en los Estados Unidos. No ha habido amenaza que no haga el imperio norteamericano. Cada vez que se acerca una asamblea general de la OEA, vemos la misma película. Depresiones, amenazas, chantajes, vulgares. Ahorita hay una batalla por la dignidad en nuestra América y Venezuela está en el centro de la batalla por la dignidad. Y vamos a salir airosos, victoriosos de esta batalla. Se lo digo al pueblo. Vamos a salir con la fuerza moral.